¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Hoy vamos a ver 10 curiosidades del caballo de ajedrez o el caballo caballero. 1. El caballo de ajedrez o caballo caballero, aún no sabemos su nombre oficial, es un caballo gris con un cuerpo con forma similar a una pieza de ajedrez. Tiene un casco dorado donde salen sus orejitas y un penacho rosa por encima. Tiene protección de armadura hasta la nuca. 2. La armadura en lugar de ser dorada como el casco, es plateada con unos detalles rojos y dorados. 3. Este jefe porta una espada y un escudo. Podemos observar que este jefe es ambidiestro, es decir, puede manejar a la espada con la mano izquierda y con la mano derecha. 4. Si observamos el piso de la habitación, notaremos que tiene el aspecto igual al de un tablero de ajedrez. Además, en el trailer podemos ver en una parte cómo salen volando en la explosión unas piezas de ajedrez. 5. Hasta ahora es el único jefe el cual tiene una parte en donde nos permita hacer parry de manera constante. En este caso es su penacho del casco. 6. En apariencia también nos recuerda al personaje de Disney Goofy, más que nada por la forma de sus dientes y su contextura. 7. Como ya dijimos en un video anterior, la temática medieval puede ser un guiño a Cup Souls, la parodia de la mezcla entre Dark Souls y Cuphead. 8. Las plumas que salen del casco de la vida real están hechas de pelo de caballo, así que tiene sentido que esté utilizando su propio pelo rosa en el casco. 9. La forma en que este jefe porta su escudo es un tanto rara. Generalmente los escudos tienen un agarre central como el escudo vikingo o dos agarres en los laterales para cruzar todo el brazo de manera de tener un mejor manejo y estabilidad. 10. La forma como lo tiene este jefe es de solo un agarre en el extremo, hace que el escudo esté inestable, balanceándose hacia uno de los lados. 10. A pesar de tener una armadura completa que lo protege hasta la nuca, este jefe tiene guantes de cuero blanco similares a los de Cuphead y Moogman. 10. Además tiene moccasines de cuero. Esto es para tener mayor movilidad y un mejor agarre de la espada, ya que Moogman, Cuphead y Chalice no tienen armas cortantes. Y amigos, esto fue todo por hoy. Si les gustó el video, dejen su like y suscríbanse. Eso me ayudó un montón. Yo soy LukeyBlox87 y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!